Pudimos dar una charla sobre altas capacidades para seguir promocionando lo que venimos ya hace un tiempito de una ley provincial de altas capacidades y también instalar el 25 de junio como el Día de las Altas Capacidades y bueno, con el apoyo de los concejales. Ahora, básicamente, ¿qué temas, sobre qué ejes ha transitado esta charla? Bueno, primero sobre los conceptos, que es tener altas capacidades, los tipos de abordajes, las problemáticas que también muchos chicos sufren porque no son atendidos y propuestas pedagógicas y también contención emocional para los chicos con altas capacidades. Ahora Lorena, como psicopedagoga, básicamente acá hay una cuestión educativa que lleva a replantearse otras cuestiones de qué hacer con los niños con estas capacidades frente al aula. Sí, sí, totalmente. Acá hay una cuestión también de que el docente, las instituciones educativas puedan modificar, puedan complejizar sus planificaciones, modificar sus estrategias de enseñanza y poder brindarle a los estudiantes con altas capacidades un ritmo de aprendizaje acorde. También en esta charla pudimos mostrar todo el trabajo que hacemos desde el servicio de acompañamiento escolar, en el área de altas capacidades, con los talleres, talleres que están destinados a los alumnos y talleres que están destinados también a las familias. Ahora a veces se cree que estos niños son un problema o no se sabe cómo contener. Cuando estos chicos no son atendidos generan conflictos, generan dificultades tanto a nivel en el aula o en la familia porque justamente están necesitando un abordaje diferente. La verdad que en este caso de altas capacidades vinieron del Ministerio de Educación a contarnos de qué se trata para poder nosotros instaurar el Día Municipal de las Altas Capacidades y que se siga visibilizando esta temática que tanto afecta a nuestros niños y a la familia en general. Bueno, ¿cómo ha sido la charla, la disertación y cómo lo han tomado ustedes los ediles? La verdad que mostrándonos indicadores, una información que tanto necesitábamos nosotros para poder saber de qué se trata y esto de la información que muchas de las veces nosotros no tenemos conocimiento y dentro de nuestros sistemas educativos están estos niños insertos. Así que bueno, esto es darle un derecho más a estos niños que están y decirles que vamos a seguir acompañándolos y que esto se siga hablando de qué es lo que se trata de altas capacidades.